Hola, muy buenas. En un centro educativo que funcione con G Suite, especialmente si es un centro de tamaño considerable, puede ser bastante oportuno que el administrador ceda una serie de funciones o privilegios con otros compañeros de su claustro. ¿Y a qué tipo de cesión me estoy refiriendo o a qué tipo de situaciones me estoy refiriendo? ¿En cuáles estoy pensando? Bueno, fundamentalmente tengo en la cabeza aquellos momentos en que al alumnado se le olvida la clave para acceder a su cuenta de usuario y hay que solicitarle al administrador que la renueve, que la modifique. Si hay determinados docentes en nuestro centro educativo que tienen permisos o privilegios para poder modificar las contraseñas del alumnado, esto agiliza bastante este trámite que se puede llegar a hacer incluso directamente en el aula. Por eso, en los centros de cierto tamaño puede ser bastante interesante que los profesores tutores tengan esos privilegios para poder modificar las contraseñas del alumnado. En este vídeo, por tanto, voy a explicar dos cosas. En una primera parte voy a explicarles a los profesores tutores qué sencillos pasos, qué sencillo procedimiento tienen que llevar a cabo para poder renovar o generar una nueva contraseña del alumnado en caso de olvido o pérdida. Y, a continuación, en una segunda parte que va a empezar en este momento, en una segunda parte voy a explicarles directamente a los administradores de la consola de G Suite qué tienen que hacer para crear funciones personalizadas para los tutores, para que sólo, única y exclusivamente puedan modificar contraseñas, nada más. Y cómo pueden asignarles a estas personas, a los tutores de su centro educativo, estos privilegios, estas funciones personalizadas. Así que nada, a por ello que vamos. Para poder mostrar cómo puede un profesor tutor modificar o renovar las contraseñas de su alumnado, acabo de iniciar sesión con una cuenta que he creado ex profeso para esta demostración. Tengo que dirigirme al botón con el menú de aplicaciones de Google, que es esa cuadrícula de 3x3 que tenemos siempre en la parte superior de la derecha y en este menú va a aparecer ahora, antes no estaba, va a aparecer ahora, una vez me han asignado este perfil especial, una aplicación con el nombre de administrador, aplicación a la que me tengo que dirigir, obviamente. Por una cuestión de seguridad, ya que voy a poder modificar datos sensibles del alumnado, me va a solicitar que introduzca nuevamente mi contraseña. Hecho esto, aparece una versión simplificada de la consola de administración de la G Suite del centro educativo. Y digo simplificada porque el superadministrador, que es como se llama técnicamente a este perfil, tiene muchas más opciones, pero para el caso realmente no me interesa. De hecho, a donde me voy a dirigir para poder modificar la contraseña de un alumno es al apartado Usuarios. Una vez he accedido al apartado Usuarios, ya me aparecen cargados todos los alumnos a los que puedo modificar la contraseña. Aquí aparecen pocos, pero lo normal es que haya alguno más. Y en ese caso, para identificar o para buscar, mejor dicho, a aquel que me interesa, tengo dos opciones. O bien en la parte de abajo me desplazo utilizando estos botones que me permitirán moverme de una página a otra. O bien introduzco el nombre de la persona a la que quiero modificar la contraseña en el apartado de búsqueda de la parte superior de la pantalla. Esto me permite dirigirme directamente al perfil de usuario de esta persona, desde donde puedo restablecer la contraseña, que es esta opción que tengo habilitada a la izquierda. Me aparece esta ventana, esta ventanita emergente, en la que existe una sola opción, la de generar una contraseña automáticamente. Aparece habilitada. Si le doy a restablecer, tal como está, habilitada esta opción, el sistema automáticamente genera una contraseña que puedo comunicarle al alumnado, sin más. Ya está modificada su contraseña. Pero si lo que quiero es ser yo quien escriba la contraseña, que no la genera automáticamente el sistema, lo que tengo que hacer es inhabilitar esta opción. Entonces aparece un segundo apartado en el que puedo escribirla manualmente. Si clico sobre el icono con forma de ojo, voy a poder ver si lo he hecho correctamente. Y seleccionando restablecer, nuevamente tendría la nueva contraseña del alumnado activa. Contraseña, por cierto, que es provisional. Lo que quiere decir que el alumnado va a poder utilizarla para acceder a su cuenta de usuario. Pero solamente le va a servir esa vez. Esa vez que inicie sesión con esta contraseña, el sistema le va a pedir que la sustituya, que la modifique, por una nueva que ya solo él conocerá. Y ya está. Esto es lo único que un profesor-tutor tiene que saber para poder modificar las contraseñas del alumnado a su cargo. Y en esta segunda parte del vídeo, como he adelantado en la introducción, lo que voy a hacer es explicarles a los superadministradores de la consola de G Suite cómo pueden habilitar permisos específicos a los profesores-tutores de su centro educativo para que puedan modificar las contraseñas y solamente modificar las contraseñas de su alumnado. Para ello, en primer lugar, en la consola me tengo que dirigir al apartado funciones de administrador. Aquí yo ya he creado una función especial a la que le he dado el nombre de tutores, que como aparece es una función personalizada, una función que he añadido yo frente a las otras funciones que aparecen, que son funciones que aparecían por defecto, funciones del sistema. Pero voy a repetirlo. Voy a enseñar cómo se crea una función, que es algo muy sencillo. Para ello, hay que clicar la opción crear función, que aparece arriba. Un campo obligatorio es el nombre. Y a continuación tengo que seleccionar aquellos privilegios que me interesa asignar a aquellos usuarios que van a tener la función de tutor. Y en este caso, los únicos privilegios que me interesan son los de cambiar contraseña y la de forzar el cambio de contraseña para que el alumnado se vea obligado a modificar esta contraseña que se le proporciona. Hecho esto, se le va a continuar y crear función. Y ya está, ya tendríamos creada esta función de profesor Tutu. Para determinar a continuación qué docentes de mi centro educativo quiero que tengan estas funciones de administración personalizadas que acabo de crear, dispongo de dos opciones. La primera de ellas, en esta pantalla en la que me encuentro ahora mismo, es la de seleccionar la opción asignar usuarios. Y en la pantalla que me aparece, buscar aquellas personas a las que les quiero asignar esta función especial. Selecciono uno de ellas, una de ellas. Por defecto, esta persona tiene la opción de modificar la contraseña de todos los miembros de mi centro educativo, que no es precisamente lo que me interesa. Me interesa seleccionar una única unidad organizativa. En ese caso, clico sobre el botón editar y selecciono aquella que me interesa, que en este caso va a ser alumnado de prueba. La segunda opción que existe para poder asignarle a una persona las funciones de administración que acabamos de crear, es la de buscar su perfil de usuario. En él, tenemos que dirigirnos al apartado privilegios y funciones del administrador y seleccionar la opción asignar funciones. Aquí aparecen las funciones del sistema, pero también aquellas funciones personalizadas que hemos creado para nuestro entorno educativo. Solamente tengo que habilitar la opción correspondiente y, de nuevo, en este caso, no me interesa que pueda modificar todas las contraseñas de todos los usuarios, de todas las unidades organizativas, sino de aquella unidad organizativa en que se encuentra el grupo que tutoriza esta persona. De tal manera que desmarco esta casilla de verificación y selecciono nuevamente la de alumnado de prueba. Y listo. Por medio de cualquiera de estos dos procedimientos, puedo habilitar a una persona que trabaje en mi centro educativo para que pueda modificar y solamente modificar las contraseñas de los alumnos a su cargo. Espero que haya quedado todo suficientemente claro con esta videoexplicación y nos vemos en un próximo video.